Poetas locales, nacionales e internacionales se congregaron en la Alameda Trinidad García de la Cadena, donde se hizo una ofrenda floral en honor a Francisco García Salinas, fundador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para dar arranque al Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde. A 36 años de la realización de este evento, la comunidad de escritores continuó con esta tradición que da pauta al arranque formal del festival. A García Guizar, a San Pedro, que inicien la Guardia de Honor, donde todos posteriormente los acompañaremos. El coordinador de Arte y Cultura de la UAS dio la bienvenida a los participantes de este festival, que en esta edición homenajea al poeta Alberto Blanco. Las actividades se realizarán de manera continua hasta el 7 de diciembre, teniendo como sedes la Alameda Trinidad García de la Cadena, el Pulgatorio y el Patio de la Rectoría. A nombre del señor rector, doctor Antonio Guzmán Fernández, reciban ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta su ciudad. Esperamos que se sientan en casa, que este Festival Internacional de Poesía, en honor en esta ocasión al poeta Alberto Blanco, sirva para refrendar el espíritu cultural que emana de nuestra propia institución. El poeta Alberto Blanco destacó que nunca ha realizado su labor con el afán de perseguir reconocimientos o premios. Sin embargo, agradeció que se haya reconocido su trabajo en este evento. Claro que lo agradezco. ¿Qué significa en principio eso? Creo que un pequeño grupo de gente dice estos 36 libros de poesía publicados en México, 15 libros más publicados fuera del país, 10 libros de traducción, 10 libros sobre artes visuales, otros tantos libros para niños, libros ilustrados, antologías, etc. 70, 80, 100 libros, no sé, depende de cómo se cuenten, vale la pena que se reconozcan. Bueno, qué bueno, lo agradezco. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.